Estamos de vuelta en el último segmento de nuestro programa de esta noche con más acción positiva con el licenciado Alberto Manzüetti. Bueno, pues es excelente, licenciado, porque verdaderamente yo creo que qué bueno que Guatemala le haya generado esta inquietud intelectual, esta contribución tan importante que usted está haciendo. Porque como bien señala, lo que nosotros tenemos que tener es un análisis, es un proceso razonado e inteligente de cómo lograr salir de esta situación que actualmente nos está afectando. Y el licenciado Manzüetti pues está mencionando los puntos claves de la reforma política, la reforma en el área de educación y la reforma en el área de salud, que son los grandes talones de Aquiles que a nosotros verdaderamente nos están afectando. Así es. Ahora, quiero señalar lo siguiente, que la situación en Guatemala, como en general América Latina, ¿es buena o es mala? Yo diría que si las cosas van como siguen, en el sentido de cada vez más el socialismo del siglo XXI, fíjese, el candidato socialista del siglo XXI en Colombia es muy posible que se convierta en presidente. Eso sería muy grave. En otros países también los candidatos del socialismo XXI están muy favoritos en las encuestas. Entonces, la situación nuestra es grave o no. Yo diría que pudiera ser grave, o sea, pudiera no ser grave en relación a los gobiernos anteriores, a la anterior y a la anterior y a la anterior. Pero pudiera ser buena en relación a lo que va a venir. Porque todo puede mejorar, pero también todo puede empeorar. Yo me permito recomendar o aconsejar, si vale el caso, la lectura del libro, porque creo que es un warning, creo que es una advertencia. Es una advertencia con cariño que se puede resumir así. Mire, el socialismo del siglo XXI es un problema grave, es una amenaza real y cierta. Es la posibilidad de que estemos peor, no que estemos mejor ni que estemos igual, que estemos peor. Lo mismo ocurrió, lo que ocurre en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Piense en Bolivia, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Evo era candidato, la gente me decía, mire, no, ese no va a ser presidente. Aquí en este país nunca va a poder ser presidente. Y ahí lo tienen. Me recuerda a Guatemala cuando me dicen, no, en este país una mujer no va a ser presidente. Ecuador, cuando Correa era candidato, lo mismo, mire, este candidato Correa viene muy aspectado y él es socialismo del siglo XXI. ¿Qué me decían? No, licenciado, usted no conoce el Ecuador. Aquí en menos de 10 años nos hemos tirado al pico, como se dice mal y pronto, nos hemos tirado al pico tres presidentes. Si este no resulta, también lo sacamos. Y mire, lo tienen ahí y no se lo pueden sacar de encima, al igual que Chávez, porque utiliza sus mismos trucos, por decirlo así. Ahora le voy a hacer un comentario acá a un poco de abogado del diablo. Dígame. Como este es un proceso democrático y obviamente es el voto popular el que lleva a un candidato u otro, a una tendencia u otra, a ocupar la posición electoral. ¿Será que este socialismo que está representado por las figuras que usted menciona no ha tenido una alternativa que también le haya llegado al votante? Porque obviamente si queremos democracia, la democracia está basada en ese voto popular. Usted tiene toda la razón, doctor. No ha habido una alternativa, y le voy a robar el concepto de su programa. No ha habido una alternativa positiva. Fíjese que las alternativas que están pendientes en el cuadro político de Guatemala, y lo mismo en otros países, los países nuestros nos parecemos mucho, la alternativa es negativa, es puramente negativa. Es decir, en contra del socialismo del siglo XXI, señalando que es una promesa falsa, que es engañosa, que los países donde la gente creyó en esos cantos de sirena están ahora no mejor, no igual, están peor, y en algunos casos mucho peor como Venezuela, donde no hay agua, no hay luz, no hay ase urbano, y donde ya están empezando a escasear las mercancías más elementales, café, azúcar, harina, y donde ya se están expidiendo cartones de racionamiento, solo medio pollo por persona, o medio pollo por familia, y ya estamos ahí, es muy grave. Entonces, pero usted tiene toda la razón, las alternativas han fallado, y siguen fallando, porque no atinan a entender que usted no puede combatir algo con nada. Usted no puede combatir un mensaje, un mensaje que aparentemente es muy dulce, muy de, ay, acordémonos de los pobres, qué va a ser de las madres, de los niños, de las mujeres, etc., de los trabajadores, etc., o de los mineros, etc., etc., etc. Ese mensaje usted tiene, no puede combatirlo solo con la pura negatividad. Es cierto que es un engaño, es cierto que es una mentira, es cierto que la gente queda peor que antes, pero, y hay que decirlo, yo no me opongo a eso, pero al mismo tiempo que con una mano, digamos, usted le muestra a la gente lo malo, etc., con la otra mano, si es posible, la derecha tiene que decir, mire, aquí está, la salida no es esta, la solución no es esta, la solución es esta, con la otra mano, repito, la derecha, cinco reformas políticas para poner al Estado en su lugar, o sea, el gobierno a cargo de sus funciones propias, económica, es decir, para promover y no desalentar el ahorro, la producción, el comercio, la creación de riqueza y bienestar, la parte de educación, muy importante. Mire lo que es el homeschooling, el homeschooling le está diciendo a usted que la gente está insatisfecha con la educación controlada por el Estado que ahora se imparte tanto en los establecimientos docentes de propiedad del Estado como en los que nominalmente son privados, pero el Estado le dice a usted lo que va a enseñar, lo que no va a enseñar, hasta cómo se van a vestir los alumnos y las maestras, la parte de salud, atención médica, etc., y la parte de jubilaciones y pensiones. Entonces, usted tiene que tener, frente al socialismo del siglo XXI, usted tiene que tener no solo una batería de críticas, usted tiene que tener listo un programa, un programa articulado, y para los, en lo personal, los que creemos en el liberalismo clásico, es decir, en el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada, nos está faltando, y tenemos rápidamente que hacerlo, y mi libro intenta hacer una contribución, todas esas ideas, plasmarlas en un programa político, en una oferta que se pueda comunicar en un spot, en un eslogan, en una canción, y ganarnos el sentimiento, el corazón, la mente y la voluntad de los electores, rescatarlo y recuperarlo, eso es.